Felires es católico, se expresan fervor pero también tristeza a dos meses de la destrucción de la sangre de Cristo en la Catedral Managua. Pues gracias a Dios, bien porque aquí estoy hoy jueves, de nuevo en mi catedral que tengo 26 años de estar viniendo a catedral. Entonces yo le pido a todos los nicaragüenses que tratemos de mejorar todo, para que no sigan sucediendo cosas del demonio. Bueno, son abusos, el poder de Dios es el poder de Dios y eso, el dinero no compone eso, sino que el poder de Dios se hizo cuando en 7 días se hizo el mundo. Bastante mal porque usted sabe que como cristianos católicos nosotros lo sentimos lastimados profundamente. Pero vamos a seguir adelante con la misericordia divina de Dios. Sí, y vamos a seguir viniendo, aunque pase lo que pase. Por eso estamos aquí en el templo, porque Él siempre está protegiéndonos y cuidándonos. Vengo los jueves, los viernes, los domingos y a veces si me dan tiempo, pues cuatro días a la semana. Bueno, yo lo que le pido a Dios, verdad, en el nombre de Jesús y María Santísima, que a esa gente le dé sabiduría y entendimiento, para que el Señor le remueva su corazón. Así es, con mucha más razón hoy actualmente por todo este problema que ha pasado, que es lo más triste que ha pasado aquí en Nicaragua. Nunca se esperaba que iba a pasar esta cosa. Lo sentimos muy, demasiado triste por completo. Pero siempre nosotros estamos aquí asistiendo, que nosotros le pedimos a Dios que todo esto ya vaya recuperándose poco a poco. ¿No me han dicho si se va a restaurar o no? No, no. Oí que en la televisión la otra vez, pues aquí iban a hacer eso, pero hasta ahí nomás. ¿A usted le gustaría que la restauren o que quede así? Me gustaría que quede así para que miren más o menos lo que pasó, la salvajada que hizo este gobierno con esta imagen. Nosotros todo el tiempo le comunicamos a las demás personas, pues, que aquí todo, pues, esto, pues, no es lo más triste que se ha dado. Y entonces le decimos, pues, que siempre estemos aquí de cerca de la sangre de Cristo, porque es la imagen que nosotros le ha sido más adorada por todos nosotros, un nicaragüense. ¿Destrucción a la iglesia usted no había vista en sus pies? Nunca. Ni de chaval, yo nunca había mirado lo que pasó aquí y todo lo que está pasando actualmente. Hoy esto triste, pues, y toda la juventud que viene creciendo, Dios primero que esto ya no se siga porque es lo más triste que está pasando en Nicaragua. La policía concluyó en las investigaciones que el incendio donde quedó calcinada la imagen de la sangre de Cristo no fue intencional y descartó a sí mismo mano criminal en el siniestro. Para Noticias 12, Castalia Zapata.